Para votar tenemos que votar nosotros, no podemos pedir permiso. Cuando se fue a Madrid no se fue a pedir permiso para votar. Se fue a pedir que la competencia soberana del pueblo español que tiene para ejercer un referendo no la traspasara a nosotros como se ha hecho en Gran Bretaña para que nosotros pudiéramos ejercer ese derecho. Y no se nos ha negado también. Ahora ya que queremos pedirles permiso para qué. Ya no hay retorno, es que yo no veo retorno. La verdad yo no sé si lo veis vosotros pero yo no veo retorno. No hay retorno. Y si retornamos y si bajamos la cabeza lo pagaremos nosotros y las generaciones futuras. Y lo pagará también los que quieren votar que no. Porque no los distinguirán con ninguna marca. Están considerados y catalogados como catalanes. Para ellos son catalanes. Incluso pueden ser catalanes de mierda como decían aquellos policías. O sea que yo creo que lo pagarán hasta los que quieren seguir unidos a España. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video